Bienvenidos amigos de YouTube a este primer video del 2023, soy César González y aquí les comparto un mensaje que nos envió Michael Sweet. Bueno y entonces ya lo oyeron de Michael Sweet, se imaginan, Striper en Costa Rica otra vez en 2023, bueno sería buenísimo, eso es lo que a ellos les gustaría, pero según mis fuentes Striper se prepara para dar un concierto en Centroamérica y ese concierto lo más probable es que no sea en Costa Rica, así es, Striper 2023 en Centroamérica y no va a ser en Costa Rica, donde podrá ser, quienes serán los afortunados, bueno por ahora no hay más información, por ahora se está cocinando algo, todavía no se sabe mucho, así que estén atentos al canal porque apenas sepa yo les estaré compartiendo, pero todo apunta que vamos a tener Striper en el 2023 en uno de nuestros países, vamos a ver que pasa, muchas gracias por ver el video, por empezar este año 2023 en el canal, espero que me acompañen durante el resto del año y muchas gracias y nos vemos la próxima.